Es una hipócrita desgraciada. Nunca debí confiar en ti. En el fondo sabía que no tenía que hacerlo. Digas lo que digas, nadie le va a creer a una loca. Ayudaste a esa infeliza que me encerrara. Y me voy a asegurar de que no vuelvas a escapar. Suéltame. La loca eres tú, Marcela. Llegaste muy lejos. Nunca me ofreciste tu amistad. Era una manera de acercarte a mi marido. Te aprovechaste de toda la situación para convencerlo de que lo engañaba cuando sabías perfectamente que no era así. ¡Yo conseguí! Arturo te odia en este momento. Su amor por ti ya no existe. Pues a ver qué dice. Cuando sepa todas las cosas que me has hecho. ¿Qué me hiciste creer que tenía cáncer? ¿Que podía morir? Te tenía que sacar del camino. Y tú me ofreciste una alternativa mejor. Sabiendo tu engañón. Arturo ya no quiere saber nada de ti. Pues cuando sepa la clase de víbora que eres, te va a echar pero patadas de aquí. ¿A dónde vas? ¡Suéltame. 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 ¡Tú no! Gracias por ver el video. ¿Cuál será la mejor forma de deshacerme de ti? Tiene que ser de una manera que no me causes problemas. ¿Dónde estoy? Vaya, hasta que despiertas. ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? En un lugar donde nadie te va a encontrar. No, Marcela. ¿Qué vas a hacer? Algo muy sencillo. Matarte. ¡Auxilio! 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 No, no, por favor. Si vuelves a gritar... Por favor, no. Te voy a inyectar algo que no te va a gustar. Ni a ti. Ni a ese hijo que llevas dentro. ¿Qué es eso? No, 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 no. Ese hijo que llevas en el vientre no va a nacer. ¿Tú lo sabes? Claro que lo sé. Y eso... Me hace odiarte más. Pero muy pronto vas a desaparecer... Junto con ese hijo. No. No, 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 Marcela, por favor, te lo suplico. No. Espera. Yo no creo que te atrevas a... A mancharte las manos de sangre. Marcela, echarías a la basura toda tu carrera. Toda tu vida. Nadie se va a enterar de que yo te tengo aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me habrían de suponer que yo terminé con tu miserable vida? Espera. Tardos tempranos se van a enterar. ¡Claro que no! Para todo el mundo solo eres una enferma mental. Que se escapó del hospital psiquiátrico donde estaba. ¿Verdad, mamá? ¿Marcel? Marcela, por favor, suéltame. Suéltame, Marcela. Tardos temprano te van a descubrir. Por favor. ¡No estoy hablando contigo! ¿Qué haces? ¿Verdad? ¿Verdad que nadie se daría cuenta que el infarto que te provoca la muerte fue intencional? Todos creerán que fue porque estabas alterada por la falta de medicamentos. todos creerán que fue intencional. ¿Estás loco? ¿Verdad en cárcel, mamá? ¿Verdad en cárcel, mamá? No. ¿Vas a hacer daño a mi hijo? No. No, no te van a hacer daño. ¿Dónde estoy, Dios mío? ¿Dónde estoy? Dios mío, ayúdame. Dios mío, Dios mío, ayúdame. ¿Verdad, mamá, que tiene mucha suerte? ¿Por qué dices eso? No te puedo matar todavía. Pero no te puedo dejar despierta. Así que... te voy a dormir otro ratito. Tienes mucha suerte. Te voy a dejar vivir. Pero no porque yo quiera. Sino porque... es la única manera que voy a tener al hombre que yo amo. Javier... secuestro a Arturo. Y solo entregándote a ti... puedo recuperarlo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué me quieres decir? Ese hombre te está engañando. ¿Quién? ¿Javier? Sí. Porque él no te va a devolver Arturo. ¿Y por qué estás tan seguro? Ay, Marcela. Porque ese tipo no es Javier. Es Fernando Córdoba. Es mi ex marido. ¿Me queda claro que te afectó la mente estar en un hospital siquiera? No, yo no estoy loca. No estoy loca, te estoy diciendo la verdad. Él se hizo pasar por Javier para vengarse de mí. ¿Y tú crees que el ex novio de mi hija iba a llegar a tanto solamente por coraje? Bueno, su intención era casarse con Aranza y hacerse muy rico. ¿Y no lo consiguió? De acuerdo. Pero todo eso era parte de un plan para hacerme pagar. Porque lo mandé a la cárcel. Fernando sí tiene a Arturo. Lo escuché gritar y también cuando lo golpeó. ¿Cómo comprenderás? Voy a tener que hacer todo lo que él me diga, ¿verdad? ¡No! ¡Cállate! Estoy hablando con mi mamá. Porque el perro tiene que terminar a mi lado. Después de todo lo que he hecho para recuperarlo. Después de las noches que he pasado con él, no pienso perderlo de nuevo. Por si no sabes, ya estás divorciada de Arturo. ¿Y desde que eso sucedió hemos dormido juntos? Revivimos todos esos momentos de pasión. Porque yo voy a ser la nueva señora de la Riva. y nadie, nadie me va a estorbar en el camino para lograrlo. Voy a ser la esposa de Arturo de la Riva. Y él ni siquiera va a llorar tu muerte. Porque para él eres una perdida. ni siquiera vas a ver que esperas un hijo suyo. Porque en cuanto te entregue con Fernando, él se va a encargar de que pierdas a ese hijo. pobre de ti, Isabel. Mejor, mejor tú hubieras quedado en el hospital psiquiátrico. Porque ahora que has hecho enojar a Fernando, no va a tener ninguna consideración contigo. no va a tener Voy a ir a comprar algo para comer, pero antes te tengo que dormir, Isabel. ¡Maldita Isabel! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Isabel? ¡Mamá! ¿No quieres que te meto en elante? ¿Y quién mata tu bebé? ¡No! ¡Vale que te confundes! ¡No! Al primer grito, te meto en la jeringa. Arturo, ¿has tenido noticias de Arturo? No. ¿Y cómo sabes que no le ha hecho daño? Fernando es un hombre que disfruta en torturar a los demás. No lo puede lastimar porque él te quiere a ti. Tú eres la garantía para que no le hagan nada a Arturo. Marcela, si realmente amas a Arturo como dices, ¿tú crees que vas a poder sostener una relación después de todo lo que has hecho? Tarde o temprano, esta fantasía se va a romper. Porque Arturo dejó de amarte. Te lo demostró. Te lo demostró cuando eligió a Eugenia. Mamá. Cuando terminó contigo y se casó. Mamá, que se calle. Te lo demostró. Que se calle, mamá. ¡Que se calle, mamá! ¡Que se calle, cállate, cállate, cállate! Yo seré lo que Arturo quiera que sea. Tú no puedes fingir ser una mujer buena después de todo esto. No hay nada más lo que estás haciendo. El que me traigas con Fernando y tú te quedes con Arturo no va a garantizar tu felicidad. Eso, eso es lo que tú crees. Arturo es muy feliz entre mis brazos. Ella se entrega a mí con la misma pasión de hace años. La misma magia que nos unió está de regreso. Yo le voy a dar todo lo que ninguna mujer le dio. Eres una tonta. Te vas a lastimar. Se me olvidaba que aquí no hay señal. Y no sé si Fernando me intentó llamar. Después de hoy, todas las nubes negras van a desaparecer. Tú te irás lejos con Fernando. Y yo voy a iniciar una nueva vida con Arturo. Como su esposa. Si yo me voy con Fernando, la herida de Arturo siempre va a estar ahí. Para él, siempre serás una perdida. Que lo engañó con el novio de su hija. No. Te aseguro que va a seguir pensando en mí. Marcela. En cambio, si yo le digo que dejé de amarlo, que... que encontré en otro hombre todas las cosas que nunca me dio, va a matar cualquier sentimiento hacia mí. Y tú vas a tener una oportunidad con él. Porque a mí tus noches de pasión a su lado van a poder borrarme. Déjame ir. Te lo suplico. Dame mi libertad. Por favor. Y yo hablo con Arturo. Te juro que renuncio a él. Renuncio a él para siempre a cambio de que me dejes vivir. a cambio de la vida de mi hijo. Mira, Marcela. Si no lo haces, mi fantasma siempre va a estar entre ustedes. Si yo me presento ante él y corto todos los lazos que un día nos unieron, tu historia con él será muy distinta. No entiendes que Fernando te quiere a ti y que yo necesito entregarte para recuperar a Arturo. No. No, espera. Podemos ir con él de otro modo. Podemos. Marcela. Yo necesito vivir por mi hijo. Por favor. Estás tratando de convencerme de algo que no vas a hacer. Nunca renunciarías a Arturo por tu voluntad. Y de una vez te digo que nada de lo que me sabes me va a convencer de dejarte libre. Isabel. No. Gracias por ver el video.